Me siento un frío, la noche oscura, necesito tu calor Me pongo a pensar, ¿dónde estará? ¿Con quién pasará? Me niego a aceptar, perdí, quisiera en tu brazo morir Me enfrento al miedo de saber, que un día no te vuelvo a ver Con el tiempo vamos a comprender, que el amor no tuvo nada que ver Y aunque pasen los años, lo sé, tal vez ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!